Nathalie García, directora del Jardín Infantil, Sala Cuna Suya. Bueno, ¿qué es para ustedes este proyecto que hicimos aquí en la comunidad? Bueno, para nosotros es un proyecto innovador, viene a cambiar nuestro sistema de calefacción, nosotros tenemos combustiones, vamos a eliminar el tema de la leña, vamos a trabajar con estas copas de calor que vienen desde la tierra, para trabajar en temas de calefacción, algo que también nos viene a cambiar esta climatización como jardín, que va a beneficiar para nuestros niños y nuestra comunidad educativa.